¿Qué tal? Estamos con las Cámaras de Urbana TV, aquí en la Comuna 8, en la Villa 20. Queremos buscar cómo ha sido el proceso de reurbanización de este barrio, comparándolo con el barrio Carlos Mujica. La Villa 20 tiene aproximadamente 30.000 habitantes, unas 9.200 familias, 4.600 viviendas. Hoy nos encontramos en pleno proceso, ya con las aperturas de Miralla y Corganán finalizadas, y estamos avanzando muy fuertemente con la construcción de los departamentos, que son 1.666. Hoy en día contamos ya con 900 familias mudadas. En cuanto a la infraestructura del barrio, tanto Papa Francisco como el barrio histórico, se trató de manera integral. La infraestructura que va por esta calle, están las redes, tanto de agua, cloaca, como la red pluvial, se articuló con los diferentes organismos. Puntualmente la de agua contempla la colocación de hidrantes. El barrio 31 tiene la mejor red de agua potable de cualquier otro barrio vulnerable de la República Argentina. Y esto es un dato objetivo de la realidad. Si alguno cree que hay un barrio vulnerable que tiene una red de agua mejor que este, yo les ruego, por favor, que nos lo señale y lo comparemos. Puntualmente la de agua contempla la colocación de hidrantes para que abastezca a las autobombas. Y esto se coloca de acuerdo a la normativa que exige AISA. Una vez que el proyecto está, se trata en la mesa, se muestra a los vecinos cómo van a ser esas redes. Y ahí se licita y se empieza a ejecutar. Y en el momento de la ejecución, está la constante inspección de los inspectores de AISA. Fue un trabajo bastante largo, pero es sumamente importante para que cada vecino decidiera, digamos, su futuro y qué quería hacer. Previo a iniciar la obra, se hace una mesa de consenso, tanto mesa del barrio general como se hacen mesas chicas donde hay arquitectos o ingenieros o técnicos que tengan conocimiento. Y les presentamos el proyecto y ellos lo refutan o no. Los vecinos se apropiaron mucho del proceso. Los vecinos en general han participado porque se sentían parte, porque nos sentimos parte del crecimiento del barrio. Puede parecer que este proceso a veces es como más engorroso, más largo, pero creo que es el único que a futuro los vecinos se apropian. Entonces yo estuve en esto, yo quiero esto, y si no, no funciona. Va, creemos desde el IBC que sin esta apropiación del vecino no funciona. Por supuesto, está el proyecto de electricidad que va todo soterrado, donde EDESUR realiza el proyecto. En las aperturas se puede observar que no, ya no existen cables ni postes. No hicimos una obra nueva en donde extendimos nuevos cables de baja tensión. Es una obra provisoria porque usamos los cables que ya existen para mejorar la calidad del servicio rápido. Cuando se instale la red de baja nueva en un sector, digamos, buena, se va a poner el cable nuevo con el poste nuevo, se ve lo mismo. Y cada vecino y vecina va a tener una conexión a la red nueva. Por eso nosotros decimos que es provisoria, porque el paso que sigue es el paso de hacer de nuevo el sacar los postes que están en situación peligrosa y alejar los cables que están en situación peligrosa lo más posible de las casas. Entonces, esa va a ser la obra definitiva. Esto es tratar al barrio igual que al resto de la ciudad. Entonces, a futuro, sin cableado aéreo, nada, entra directamente a la familia y cuando se gestione el medidor va a tener su medidor como cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, todo vecino que se muda a Papa Francisco es a través de una escritura. Sin proceso de escritura no se muda absolutamente ningún vecino. Y a partir de esa firma de escritura tiene una excepción por tres años de ABL. Entonces, no tiene que pagar el ABL por tres años, pero a partir de tres años y un mes se empieza a pagar como el resto de los vecinos de la ciudad. Y después le llegan las boletas habituales de luz y de todos los servicios que tenga. Aquí atrás tenemos las calles como tienen que quedar en un barrio transformado entre villa y barrio respecto a los mismos derechos de la ciudad. Como verán, y ya vimos antes, están los medidores, están los tritubos y no hay ni un poste de madera, ni un palo de madera, ni un cable aéreo. Queríamos mostrar esto porque tendría que ser lo que tenemos que tener en el barrio Carlos Mujica. Con respecto a las redes de gas, las viviendas nuevas, Papa Francisco, las 1.665 viviendas, cuentan con gas natural. Para proveerlas de gas natural, se solicitó una factibilidad a Metrogas. Ellos hicieron el anteproyecto, no era factible, con lo cual se tuvo que ejecutar una planta reguladora de gas que se encuentra sobre la calle Cruz y Pola. Y de esa manera, con el proyecto de Metrogas, el IBC subcontrató a la empresa que ejecutó estas redes. Y con eso todos los vecinos cuentan con el servicio de gas en las viviendas nuevas, que son las que cumplen todos los requerimientos normativos que exige Metrogas, que es muy exigente. Todas las infraestructuras, iluminación, alumbrado público, todo se hace con participación de los vecinos, con aval de las diferentes reparticiones, y se licita y se inspecciona para que esté, de la misma manera, que respeten las normas de todo el resto de la Ciudad de Buenos Aires, que los vecinos tengan la misma calidad de servicio de infraestructura que el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí terminamos la recorrida y la investigación por Villa 20 y nos preguntamos ¿por qué acá hay gas en la Villa 20, en los edificios nuevos, y no los hay en el barrio Carlos Mujica, ni en el barrio YPF, ni en el barrio Cristo Obrero? La segunda pregunta, ¿por qué aquí se nota las redes de infraestructura eléctrica totalmente bajo las calles y bajo las veredas, preparadas con su medidor, y en la Villa 31 nos proponen palos de madera y cables aéreos? Y la tercera pregunta, ¿por qué hay cañería de incendio para los bomberos bajo las calles, todo planificado y preparado? Nos queda entonces la última reflexión, ¿es la misma ciudad? ¿es el mismo gobierno? Por lo pronto vemos que el IBC depende del ministerio, del cual también depende la Secretaría. Así que nos parece que la misma ciudad tiene los mismos derechos y que toda la Villa 31 aún está muchísimo, muchísimo por hacerse respecto a todos los servicios públicos definitivos por la integración y por la ley.